Festival ofensivo de la Universidad Católica frente al Mar Menor. Ambos conjuntos saltaron con intensidad al terreno de juego. En el minuto 20, Titía abrió la lata para los universitarios aprovechando un pase teledirigido de Isi Ross. Tras el gol, los de Munitis continuaron llegando con peligro, pero el marcador no se movió hasta el descanso. En la reanudación, Luis Fernández hizo el segundo. El hijo pródigo dio la razón a los que lo ficharon por su acierto a balón parado y ejecutó magistralmente este libro directo. El Mar Menor quiso reponerse, pero el conjunto de Munitis estuvo muy serio durante todo el encuentro a pesar de los cambios. De hecho, la Universidad Católica no había dicho su última palabra y en las postrimerías del partido llegó el definitivo 3-0 en las botas de Ismael. Poco a poco se van viendo las cosas que el míster propone. Salida de atrás con el balón, presión alta... Y bueno, al final, poco a poco afinando esas cosillas para el inicio de la temporada. Yo creo que aparte del 3-0 hubo muchas más ocasiones para ampliar el resultado, pero bueno, al final estamos en pretemporada, estamos con una carga de trabajo alta, entonces bueno, al final esos pequeños detalles te marcan, pero bueno, lo importante es lo que te he dicho. Al final, inicio de temporada, todavía quedan dos semanitas para estar ahí a tope. Sexto partido de pretemporada con una contundente victoria en el que pudimos ver con la casaca azulona al flamante fichaje Kilian Grant.